¡Claro, claro, claro que sí muchachos! Y aquí estamos una vez más con otro video. En esta ocasión vamos a tocarles algo de la música costeña. Algo que se escucha allá por el Meritito Guerrero, claro que sí. Así que vámonos, vámonos con el primer tema. Esperando de que les gusten los temas que vamos a tocar a continuación. El primer tema se llama Caminando, Caminando, Caminando y Miendo señores. Sí, 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 sí. Al estilo que eres su amigo Reyes García, teclanista de Chicago y originario de San Juan de los Ríos, Puebla, México. Así que vámonos pues, esto que se llama Caminando y Miendo y suena más o menos, encina. Caminando y Miendo señores. Caminando y Miendo señores. Yo me abro y yo me voy, porque yo me abro y yo me voy, porque yo me abro y yo me voy. Caminando y Miendo señores. Se caminando y miéndose Se caminando y miéndose Claro, claro, claro que sí pues Mandando un saludo especial para toda la gente de allá Del Meritito, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Quintana, Roca, Pecha Y mi mero estado de Puebla, señores Continuamos, continuamos con este tema Este tema movidito, caminando y miando Ahí no te olvides muchachos de que soy aquí En la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Disponible para todo tipo de eventos Así que vamos, pues Continuamos con este tema, dice Porque yo me amo, porque yo me voy Porque yo me amo, porque yo me voy Porque yo me amo, porque yo me voy Caminando y miéndose Claro, claro que sí pues muchachos Vamos a continuar con los temas Vámonos con otro tema también de la música costeña Y el tema que viene a continuación se llama En Casa Doña Rita Sí, 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 sí Ahí mandamos un saludo especial para todas las mujeres Guapas y solteras que se llamen Rita Así que vámonos pues Al estilo aquí de su amigo Reyes García La música costeña, señores Se llama En Casa Doña Rita Y te suena más o menos alcina ¡Uy! Estábamos tomando en Casa Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Qué rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor vincito, la sabrosa y saladita Con un sabor vincito, la sabrosa pepita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita ¿Cómo dice? Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita Estábamos tomando en Casa Doña Rita Comiendo camarones y comiendo camarones y comiendo camarones y comiendo pepitas Y estábamos tomando en Casa Doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Qué rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor vincito, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 quiero Yo quiero, quiero, yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita ¿Cómo dice? Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita Y se va, señores ¡Sí! Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla A Casa Doña Rita Y claro, claro que sí pues muchachos Vamos a tocar un tema más Un tema más también de la música corteña Sí, el tema que viene a continuación muchachos Un tema muy conocido por todos ustedes Se llama La Caiba La Caiba te va a morder A decirlo que tiene su amigo Reyes García Así que vámonos con este tema que dice Y suena más o menos ansíla muchachos Y te venías del mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, ¿cómo? La jaiva te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiva te va a morder Y te muñece del mar No te quites los calzones porque la jaiva te va a morder La jaiva te va a morder, te va a morder La jaiva te va a morder La jaiva te va a morder La jaiva mordelora En la caipa y la jaiva, en la caipa morderona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola En la caipa y la jaiva, en la caipa morderona En la caipa y la jaiva, en la caipa morderona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola En la caipa y la jaiva, en la caipa morderona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola